Señorías, esto es sentido común y, lamentablemente, la única forma de evitar la violencia es diagnosticarla bien, prevenirla bien, para sólo así poder evitarla con éxito. Pero a ustedes no les interesa acabar con la violencia, no les interesan los problemas de las mujeres, a ustedes les interesan los problemas de las feministas. Lo que las mujeres quieren no es feminismo interseccional, es un salario digno para poder llegar a fin de mes. Lo que las mujeres quieren no son recomendaciones de expertos en masturbación, como su secretaria de Estado, es calentar sus casas. Lo que las mujeres quieren no son puntos y carpas violeta, es caminar seguras por las calles y por los pueblos de su país. Lo que las mujeres quieren no son estudios sobre la LGTB-fobia, son bajas de maternidad que ahora son insuficientes. No son medidas como las que aplica su ministra de trabajo a la retirada de las subvenciones de contratación por bajas maternales. Señorías, las mujeres no quieren que demonicemos a sus padres, que demonicemos a sus hermanos, que demonicemos a sus hijos y a los hombres de su entorno, porque esos hombres forman parte de sus vidas. Ustedes no defienden a las mujeres, ustedes defienden a las feministas, ni siquiera a todas las feministas, sólo a las feministas que son de su cuerda, a las que les caen mejor o a las que les caen peor. La prueba es que hoy no han sido capaces de ponerse de acuerdo y convocan hasta 43 manifestaciones. Ustedes defienden a las feministas, no defienden a las mujeres. Ustedes difunden bulos y mentiras para crear miedo e inseguridad, para estigmatizar y criminalizar a las feministas, a las personas LGTBI, a las personas trans. Señorías, señorías, mire un poco lo que le rodea. Mire a él. Mire a la reina Isabel, por ejemplo, por poner un ejemplo. Una de las creadoras de todo lo que conocemos. Esta mujer, Isabel, abolió la esclavitud 500 años antes que un hombre, que Lincoln. Nadie le rechistó. Esta mujer echó a los machistas, esos sí eran machistas, que esclavizaban y violaban a las cristianas en la península. Esta mujer instituyó las santas hermandades para que los caminos fueran seguros y las mujeres pudieran transitar por ellos. Lo único que han venido ustedes, feministas, a traer es que hablemos de la masturbación y de la regla. Nosotras defendemos España. Ustedes solamente defienden el fascismo y la reacción.